7 millones y medio de empleados en el sector privado entre 25 a 64 años no tienen un plan de jubilación por medio del trabajo. 3 millones son hispanos. Y más de la mitad tampoco tienen una cuenta de ahorro para su retiro, según el Centro Laboral de la Universidad de California Berkeley, donde Nita Rhee es la directora del programa de jubilaciones. Es una crisis total. Según un estudio que hicimos, casi la mitad de los trabajadores de California al jubilarse van a tener ingresos 200 por ciento por debajo del nivel federal de pobreza. El dinero no les alcanzará para cubrir sus gastos básicos. Para abordar la crisis, California adoptó la ley CalSavers que requiere a empresas con cinco y más empleados inscribirlos automáticamente a un plan de ahorro de retiro. La ventaja que tiene este plan es que tú vas a estar poniendo un 3 por ciento o un 4 por ciento de cada pago que te hace tu patrón. Carlos García es presidente y fundador de Finhabits, una plataforma de educación y servicios financieros. Es mejor que tú puedas poner eso a un lado de forma automática y así tú puedas después de tres, cuatro años decir, oye, ya tengo este guardadito de 20 mil dólares. Estudios indican que mecanismos automáticos incentivan el ahorro. Actualmente en California el beneficio promedio del seguro social es de 1.400 dólares al mes y aún menos para aquellos con salarios bajos. Por eso, uno necesita tener un plan de ahorro para el retiro que va a complementar con el cheque del seguro social. Las pequeñas empresas tienen hasta el 30 de junio para cumplir el mandato. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.